Bueno, entonces, recordemos lo que había sido, habíamos hablado el miércoles pasado, habíamos contado cómo fue el origen de este hipódromo argentino de Palermo, que para 1870 habíamos dicho que había dos hipódromos en la ciudad de Buenos Aires, uno estaba en Núñez y otro en Belgrano, pero que en 1876 se sumó uno nuevo, el hipódromo argentino de Palermo, fundándose, al igual que los otros, como un emprendimiento privado, y que habíamos contado que en el comienzo de la elite porteña, en 1870, había querido traer un deporte, digamos, importar para tener una actividad social entre ellos, y habían visto el turf, que es, que la palabra turf significa césped en inglés, lo habían visto como un deporte atractivo para traerlo a Argentina, que también teníamos, ¿no?, un historial ya con lo que era el mundo de los caballos, porque eso es importante recordar que todos los autos que hoy vemos por la calle en 1870, no eran autos, sino eran caballos, entonces cualquiera tenía un acceso a un caballo criollo, ¿no?, pero en el hipódromo uno podía ver los mejores caballos que jamás uno podría tener para un uso doméstico, sino que era como ir a ver hoy a la Fórmula 1. Y entonces también contamos la vez pasada, el miércoles pasado, que hubo una, que era esto de la huelga del bigote, porque en un momento la elite porteña, recordando que hay tres elementos que componen a una carrera de caballos, que son el caballo, el jockey que lo conduce, y el dueño del caballo, a la elite porteña no le gustaba para nada que los jockeys habían cobrado mucha trascendencia, y entonces como una forma de que no sean tan vistosos ellos, primero los uniformizaron, no podían usar ningún atuendo colorido, y por el otro lado los obligaron a sacarse el bigote, porque recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, tener vello facial, barba o bigote, era una demostración de que uno era un hombre libre, que no trabajaba para nadie, pero los que eran, por ejemplo, los mozos, tenían que tener bigote, entonces los obligaron a los jockeys a que no usaran bigote, y así fue. Ahora, por suerte, esos tiempos iban a cambiar, porque resulta que después de la Primera Guerra Mundial, acá la sociedad porteña, esta elite porteña, que miraba mucho a este deporte, el turf, que se practica originalmente en Inglaterra, una cosa interesante, breve paréntesis, cuando vayan al hipódromo de Palermo, o a otros hipódromos, fíjense que muchas veces hay una de esas pistas, uno clásicamente tiene la cabeza la de arena, o una de tierra, pero también, por ejemplo, en el hipódromo de Palermo, hay una de césped, y ese césped es el que le da el nombre de turf, en inglés, césped, a este deporte. Hay algunas carreras que se ven que corren por esa pista de césped, y otras, las clásicas que uno ve por arena, arena mojada, pista seca, pista mojada, le llaman. Bueno, entonces, pero volvamos. Después de la Primera Guerra Mundial, resulta que acá la elite porteña, que miraba mucho a Inglaterra, en Inglaterra comienzan a cambiar la modalidad de carreras. Antes de la Primera Guerra Mundial se corría en carreras largas, donde mínimo era una vuelta alrededor de toda la pista, que eran carreras bastante largas, donde los caballos realmente se cansaban muchísimo, pero lo interesante es que en esas carreras casi seguro el mejor caballo ganaba, o sea, no había tanto peso por el lado de los jockeys para competir, para sacar ventaja, digamos que a la larga el caballo mejor preparado ganaba. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, esa modalidad cambia a distancias cortas, y acá la elite porteña, que miraba a Inglaterra como su norte, cambia también la modalidad, y ahí es cuando cambia, por suerte, la historia para los jockeys. ¿Por qué? Porque cualquier jockey, cuando vayan al hipódromo le pueden preguntar, les va a decir que en carreras cortas, ahí sí, la importancia del jockey es muchísima. O sea, en carreras largas recordemos que casi no, ahora en carreras cortas, la estrategia que tenga cada jockey es clave. Entonces, normalmente la asociación del mejor caballo con el mejor jockey, si están unidos, ahí es cuando ganan. Así es que entra un personaje, el personaje principal de este miércoles, de esta columna, la segunda parte de la historia del hipódromo argentino de Palermo, que es un tal Irineo Leizamo. Irineo nació en 1903 en el departamento de Salto, en Uruguay. Como para que se ubiquen, el departamento de Salto, su ciudad cabecera es Salto, y es una ciudad hermana con nuestra, cuando hablamos nuestra, simplemente como argentino, Concordia. Esas son dos ciudades hermanas y que están separadas por el río Uruguay. Por el río, claro. Exactamente. Entonces, Irineo. Por el puente. Por el puente, exacto. Y hay una represa ahí, la famosa represa de Salto. Y Irineo, que era de origen humilde, rápidamente empezó a ser muy conocido en unas carreras, que eran las que se corrían en los campos por aquellas épocas, que son las famosas carreras cuadreras. Y tras lograr mucha notoriedad en el departamento de Salto, va a competir ya Montevideo a escalas mayores, y el siguiente salto era ya cruzar el charco y venirse a los hipódromos de Buenos Aires, que tenían aún mayor importancia a nivel de escala que los de Montevideo. Entonces, en 1922 llega acá un Irineo jovencito, con 19 años, y lo interesante de Irineo es que él tenía una particularidad para correr con su caballo. Que como él mismo decía, la primera mitad de la carrera yo a mi caballo lo dejo descansar, decía. Y eso es muy interesante porque imagínense que cuando todos salían de la gatera arremetiendo para agarrar la punta, él como dejaba de descansar el caballo, rápidamente los jockeys con sus caballos se le ponían por delante. Y eso era lo que a él le gustaba, porque él quería ver qué estrategia tenía cada uno de los jockeys por delante de él. Entonces, recuerden que... Es una estrategia, muy bien. Pero por ahí van corriendo todos. Entonces, si uno quiere empezar a pasar, tiene que abrirse un poco. Entonces, cuánto uno se abre, en qué momento la carrera se abre, y todo eso forma parte de la estrategia. Entonces, ahí viene la segunda parte de la carrera, de carrera literal que estaba compitiendo Irineo, y es cuando él arremetía, ¿no? Cuando él pechaba. Y ahí, una vez que pasaba la mitad de la carrera, y su caballo ya estaba descansadito, como decía él, ahí empezaba a arremeter. Y empezaba a pasar, a pasar, a pasar a los que tenía por delante. Imagínense lo que era un final con una carrera de Irineo a la cabeza. Perdón, no a la cabeza, sino compitiendo. Por una cabeza, por una cabeza. Exacto, ahí me dice Margarita, por una cabeza, con el famoso tango. ¿Por qué era por una cabeza? Claro, porque si él venía desde atrás, y tenía que empezar a arremeter y pasar a todos, imagínense que cuando llegaba el disco, como se le dice a la meta... Muy emocionante. Claro, que ganaba por muy poquito, por una cabeza, ahí como decía Margarita. Entonces, imagínense los famosos gritos, ¿no? Que se aplican hoy en día, si uno va al hipódromo, a cualquier jockey. Pero en ese momento, imagínense, Leizamo llegando al disco, los últimos metros, y viendo la gente, como empieza a pasar caballos, y tratando de llegar a la punta de ganar, y entonces escuchaban gritos como, ¡Vamos, Leizamo! ¡Vamos, viejo y peludo! Ese es un clásico grito que hay ahí en la gente del hipódromo. Así que, este enemigo se empezó a hacer famosísimo, ganó infinidad de carreras, en esa época se corría carreras a nivel nacional, y a nivel de Sudamérica. Él tiene carreras ganadas en Colombia, en Venezuela, en Brasil, y para algunos le llamaban maestro, otros le decían mono, y para Carlitos Gardel siempre fue pulpo. Y eso vamos a ver en un ratito cómo viene esa historia. Ahora, y no le hicimos... Totalmente. Ídolo, ídolo tremendo de la mente del hipódromo. ¿Por qué? Porque a diferencia con la elite porteña, lo interesante de los jockeys era que su origen era el mismo origen que el público masivo, ¿no? Que iba al hipódromo. Entonces, tal vez nunca se cruzaban con los dueños de los caballos, pero sí definitivamente con los jockeys. Entonces, recuerden que este pasaje de jockey no existe antes de la Primera Guerra Mundial, porque queremos tratar de que no aparezca en ninguna revista, a jockeys famosos después de la Primera Guerra Mundial, porque definitivamente ganaban carreras ellos, y si alguno duda que el jockey haga la diferencia en estas carreras cortas, les cuento esta anécdota. En una tarde de 1931, Irineo Leguizamo desterró finalmente, ¿no? Esta idea de si los jockeys eran definidos o no. ¿Por qué? Porque ese día corrió ocho carreras, en una misma jornada, ocho carreras con ocho caballos distintos y ganó siete de ellas. O sea, claramente, él o el jockey hacía la diferencia. Sí. Es increíble un personaje, un deportista que trasciende los tiempos, porque es el jockey más reconocido a través de tantos años, ¿no? Bueno, y me das pie a que recordemos que la famosa caña legui es gracias a él, ¿no? Claro, una cosa te contaba, Esteban, los dueños de caballos, cuando se compraba un caballo, se compraban los colores. Los colores eran la vestimenta que llevaba el jockey. El público sabía quién era el dueño del caballo, porque se compraban los colores. Y cuando dejabas ser dueño de un caballo, o sea, que dejabas de ser el propietario, por ejemplo, mi abuelo, que la cabaña se llamaba Don Florencio, la que teníamos el caballo, tenías que entregar los colores. Era como la camiseta. Cada jockey llevaba los colores de su propietario y los tenía que devolver cuando ya no era más dueño de un caballo. Claro. Todo un mundo con muchísimos códigos y mucho ceremonial propio, digamos. Totalmente. Y recordemos que hasta 1940, 1950, que fue la época de oro de Inimeo Leguizamo, el deporte nacional era este, ¿eh? O sea, olvidémonos del fútbol, olvidémonos de las carreras de autos. Contamos también el miércoles pasado que en la famosa carrera entre Botafogo y Gray Fox hubo 80.000 personas en el hipódromo argentino de Palermo. Hasta el mismo Gardel suspendió su gira que estaba en La Pampa para venirse a ver esta carrera de esos de Gray Fox y Botafogo, o sea, esos dos caballos. Esto movía realmente masas. Y eso me da pie para contarles que este día donde Inimeo Leguizamo ganó siete de esas ocho carreras que corrió con distintos caballos, le dedicó, todo ese día se lo dedicó a Carlitos Gardel, porque ellos eran muy amigos, incluso en alguna entrevista que vi por ahí de Inimeo Leguizamo, contaba que Carlitos Gardel en alguna gira europea de esas tantas que él hizo especialmente por París, ¿no?, por Francia, se lo llevó a Irineo y decía a mí me gustaba estar con Carlitos porque siempre estábamos rodeados de muchas mujeres, ahora no podía competir ni cerca con la facha de Carlitos Gardel. Claro, porque... Porque además que Leguizamo era, medía un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco, eso era lo que medían los yokees. Todos los yokees, claro, miden eso, sí, tal cual, porque tienen que ser chiquitos para que no sean muy pesados para el caballo. Y otra anécdota que escuché y que contaba por Irineo Leguizamo es que cuando lo pasaba a buscar Carlitos Gardel a ir a tomarse unas copas ahí por las callecitas porteñas, él siempre tenía la costumbre, Irineo, de, claro, aparecía Carlos Gardel con unas corbatas de seda compradas en Francia. Ah, el traje, todo. Entonces, siempre, y digo que él también en aquella época, recuerden que todo el mundo usaba, ¿no?, corbata. Él se subía con su corbata humilde pero siempre se la miraba a Gardel a esa corbata y le decía, ¿sabes qué? Tu corbata no te queda con tu... No, no, no queda con esa camisa. Entonces, siempre le intercambiaba las corbatas y Gardel que sabía de esa costumbre siempre le traía de esa forma, le regalaba sus corbatas a Irineo. Mirá vos. Tanto es el aprecio que se tuvieron mutuamente que así como Leguizamo le dedicó este día donde ganó siete de ocho carreras con distintos caballos que Carlitos Gardel le escribió el tango Leguizamo solo que es el que vamos a escuchar al final de esta columna. Pero les quería leer... Terminando. Bueno, les quería leer simplemente la letra que dice Alzan las cintas Parten los tungos como saetas al viento veloz Detrás va el pulpo como le decían a Irineo Alta la testa, la mano experta y el ojo avisor Siguen corriendo Doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción Es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor Leguizamo solo gritan los nenes de la popular Leguizamo solo Fuerte repiten los de la oficial Leguizamo solo Ya está el puntero del pulpo a la par Leguizamo el trote y el pulpo cruza el disco final Yo quiero agradecer como último comentario a Roberto Mayoral que le hizo llegar un correo a Margarita donde nos recomendó algunos títulos de tangos y milongas que se refieren al turf como este Leguizamo solo mismo también Milonga burrera bajo el grano salvame Leguiz soy una fiera y también nos hizo un comentario interesante en el correo Roberto Mayoral que decía que los criollos también fueron muy afectos al caballo y orgullosos de cómo corrían las famosas cuadreras y que ahí hace el comentario de los poemas populares referidos a ellos que son las milongas camperas El desafío y El tostado Ahora el último para cerrar es que cuando el hipódromo argentino de Palermo todos los hipódromos han empezado a perder popularidad es a partir de 1950 cuando hay una masividad de actividades para hacer ahí se mete el fútbol en la carrera de los autos más deportes crecen los autos claro y ahí y eso es interesante porque ahí uno ve el contraste de que si uno escucha todo esto que hemos contado estos dos miércoles pero uno ve cuando va un lunes que todos los lunes seguro hoy no pero hoy en día no pero todos los lunes seguro hay carreras en el hipódromo ahí no va a haber más de 500 personas esto es un deporte que en su momento llegó a tener 80.000 personas así que bueno ahí está cerrando el estrés del hipódromo de Palermo muy bien también marcó una bisagra la modernidad del año 50 en otros términos en otras manifestaciones pero cambió la luz del deporte bueno bueno un poquito del taco al tanto margarita excelente todo tu informe excelente muy buena la historia por el día Gracias.